Después de los minutos de cortesía, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Voy a hablar en castellano porque las personas de encima de la mesa, bueno, vienen de fuera. Bueno, presentamos hoy la exposición Ensayo sobre lo cutre, lecturas del archivo de Miguel Benyoc. Después de esta presentación, por parte de los comisarios y los artistas, tendremos una performance de Julio Jara y mientras estará abierta también la sala de exposiciones. Bueno, la exposición Ensayo sobre lo cutre se plantea como el despliegue de un archivo en el espacio de la obra, de las acciones, de las imágenes del artista Miguel Benyoc, un artista, activista, poeta, del cual yo no quiero hablar porque van a hablar extensamente los comisarios, pero sí quiero presentar a las personas que nos acompañan porque, bueno, creo que es interesante saber también el marco en el que se desarrolla este trabajo que veremos luego en la sala. Bueno, esta exposición está comisariada, acompañada, curada por Joaquín Vázquez, Alejandro Simón y Marvilla Espesa. Marvilla Espesa está cuidando la sala para que esté bien todo cuando bajemos todos a verla. Y, bueno, conocéis a Marvilla Espesa, es una curadora, escritora, fue directora y fundadora de la revista Arena en los 80, ha comisariado importantísimas exposiciones como Soño Imperativo, 100%, Plus Ultra en los años 90 y, posteriormente, formó parte del equipo directivo de Uniarte y Pensamiento, junto con Joaquín Vázquez y otras personas. Y, bueno, también comisarió con Juan Vicente Aliaga en la exposición Transgenéricas en Coldo Michelena, una exposición que fue muy importante, transgenérica, sobre la sociedad, las prácticas, experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo. Con la UNIA hizo Capital y Territorio y también con Logan Russell, comisario Esther Ferrer en el Reino de Sofía. Joaquín Vázquez, en los años 70 y 80, milita en el movimiento comunista, impulsa la creación del Frente de Liberación Homosexual de Andalucía, junto con Miguel Benyoc. De los comisarios, como ya vengo diciendo en estas presentaciones, Mar y Joaquín son compañeros de trabajo, de vida y de lucha de Miguel, y Alejandro Simón es una persona que aparece después y que trabaja a partir de sus textos, que no le conoció. Bien, Joaquín, como digo, fue también codirector y productor del programa de arte y pensamiento y fundador de BNV, una productora radicada en Sevilla que funda con Miguel y que en la que luego participa Alicia Pinteño, que también nos acompaña hoy, y que han producido una serie de exposiciones importantísimas e interesantísimas en todo el Estado. Bueno, Sueño Imperativo y Plus Ultra, pero también Ir y Venir de Valcárcel Medina, Desacuerdos sobre Arte Política y Esfera Pública en el Estado Español, junto con otras instituciones. Y, bueno, actualmente, Mar y Joaquín han comisado también las tres grandes exposiciones de Miguel que se han hecho antes de esta. Y, bueno, está trabajando ahora en una plataforma de estudios flamencos, modernos y contemporáneos, junto con Pedro G. Romero y otros artistas. Bueno, Alejandro Simón es investigador, artista, profesor en la Facultad de Bellas Artes y ha formado parte de grupos de investigación como Mineco, Visualidades Críticas, Psicologías Culturales, Investigaciones del Común y, bueno, ha participado también en numerosas publicaciones como Exterioridades Críticas, Comunidades de Aprendizaje Universitario en Arte y Arquitectura y su incorporación a los relatos de la modernidad y del presente por Brumaria en 2019. Pero, bueno, sobre todo, a mí me gusta decir que Alejandro está aquí porque escribió un maravilloso texto a partir de una beca recibida por el Centro de Estudios del Museo del Reina Sofía que se llamaba Ensayo sobre lo Cutre. Y a partir de ahí, bueno, tomamos el título y tomamos… ha escrito otro maravilloso texto para este catálogo. Pero, bueno, como digo, ha analizado el trabajo de Miguel desde la escritura y desde la voz con una mirada, bueno, muy diferente y muy interesante, pienso. Bueno, Álvaro Romero. Le voy a leer tu biografía, que es muy bonita, como está novelada. Borra su primer apellido para homenajear la herencia de su madre. O sea, es Álvaro Ramírez Romero. Rebautizado como Álvaro Romero, traslada esta búsqueda identitaria a su propia voz e inicia así un camino de ruptura con la concepción tradicional del cante hondo reconvertido en herramienta de activismo. Se forma en Sevilla a partir de la Escuela Clásica Flamenca y recorre casi todo el mundo. Trabaja también en el Centro Andaluz de Danza y en 2012 empieza a colaborar con el colectivo FAC de Granada a partir de la obra de José Valdelomar. Concemos, aparece también en la película No, un cuento flamenco, de José Luis Tirado. En 2018 es invitado por Angélica Lidl a participar en la creación Una costilla sobre la mesa, Madre. Y aquí, bueno, lo contarán ellos mejor, pero... tiene un trabajo sobre los textos de Pedro Lemebel y a partir de ahí ha realizado una serie maravillosa de creaciones de cante a partir de los textos de Miguel Benyoc, que están en la sala y que mañana... Bueno, mañana también tenemos una performance con Álvaro. Muchas gracias. Acaba de llegar. Bueno, las tres personas que siguen, Nancy Garín, Linda Valdés y Aymana Riola, son los creadores del Equipo RE. El Equipo RE es un grupo que se crea a partir del PEI, del programa de estudios independientes de la segunda edición de ese programa en el MAGVA, en Barcelona, y muy pronto comienzan a colaborar con Miguel Benyoc. En 2008-2010 comienzan... Perdón. Voy a buscaros aquí. En el programa Peligrosidad Social, una relación que pronto se tornó en una gran amistad y sobre todo en un gran momento de trabajo de la mano de Miguel y Miguel de la mano de ellos, mostró el trabajo en Chile, en Barcelona, en San Sebastián, entre otros lugares. El Equipo RE trabaja, como sabéis, sobre la dimensión cultural y social de la continuada crisis del SIDA y sobre otras cuestiones relacionadas con la sexualidad y el archivo, muy importante. Y Guillermina Mongan, artista, historiadora del arte. Hemos comprobado que ella había mandado este currículum, sí. Docente y gestora en artes. Trabaja como profesora de arte contemporáneo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la Red Conceptualismos del Sur y es también miembro de otros colectivos de investigación y acción como Frente Sudaca o Serigrafistas Queer y Cromoactivismo. Sus áreas de investigación giran en torno a las prácticas artístico-políticas, a las metodologías, narraciones y performatividades de la investigación artística y al archivo como espacio de experimentación de relatos y memorias. Bueno, quería presentarlos porque ahora ellos nos van a hablar de la exposición pero quería también saber el marco desde donde se desarrolla este trabajo, como he dicho. Muchísimas gracias. De nuevo os invito a todas las actividades que se han organizado a partir de esta exposición y espero que lo disfrutemos juntas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por venir. También voy a empezar un poquito con agradecimientos y primero a Nuria Anguita por invitarnos a montar esta exposición y por hacer que todo este proceso sea posible. A nuestra coordinadora Sandra Moroz, a Sonia Martínez, María Ángeles Valiente y Jorge García por hacer posible el programa de actividades, a nuestro diseñador Isabel Grignolo por hacer que esta exposición quede tan bonita, a Álvaro Bernardo, el técnico que está haciendo que esto funcione esta tarde. También al Centro de Estudios del Reina Sofía y en especial a Ana Longoni, Tamara Díez Bringas y Yuji Kawashima por acompañarme en ese primer momento de escritura del texto. Y también, por supuesto, a los artistas, a Guillemongan, Álvaro Romero, María Salgado y Fran Cabeza de Vaca, Julio Jara, Equipo Red, Linda Valdés, Nancy Garín y Aymara Riola. También a las escritoras del catálogo de la exposición, Paula Pérez, María José Belbel y José Luis Ortiz Nuevo. Y sobre todo a todas las amigas de Miguel que han abierto la conversación para que el archivo y esta exposición sea posible. Y bueno, por último, también agradecer a mis compañeras Marvilla Espesa y Joaquín Vázquez por este viaje que está siendo tan hermoso. Bueno, la exposición sobre Locutre, lectura del archivo Miguel Benyok, es una inversión colectiva en el archivo y recoge una amplia selección de sus imágenes, obras y de sus escritos y acciones. Locutre acompaña el trabajo de Miguel Benyok y opera desde La Resistencia. Es un término que tomamos del Cutre Show, un espectáculo que se inició en la caseta del Movimiento Comunista de Andalucía en Granada y que es de carácter popular, pero no solo. Pensamos que Locutre opera en al menos tres vías en el trabajo de Benyok. Una de las vías, la más central en su proyecto, pone en evidencia la precariedad de los términos de catalogación de género y diferenciación sexual y desemboca en sus propuestas a favor de una desidentificación. Otra en el plano material y de producción, en sus acciones, generando una estética propia que vista desde lugares como el arte, podemos entender que no buscan su inserción en él a través de las formas, sino que son desobedientes a ellas. Locutre en Benyok, en una tercera vía, es un ejercicio de libertad que no tiene reparo en poner la vida en el centro y habla de la efectividad y de la lucha desde su propia experiencia, ligando nombres propios a sus gestos, prendas y objetos. Lo que podíamos entender como un desvío de la estrategia de conceptos propias de las prácticas artísticas hacia una estrategia de nombrar que sitúa los elementos de su obra en su realidad cercana. En el ensayo de Sobre Locutre se va a poner atención a la escritura de Miguel Benyok y va a invitar a las artistas que hemos nombrado a leer su archivo. Bueno, las propuestas de las artistas han dialogado con el archivo de distintas formas. Hoy tenemos en esta conversación a Álvaro Romero, que ha presentado su trabajo Memoria Tengo, en la que ha desarrollado una investigación muy profunda en torno a la voz y que ha dado como resultado una producción textual y musical. También contamos con Guillem Ongan, que presenta su trabajo La lengua, que es cuerpo hacia afuera, en la que se ha sumergido en el archivo para presentarnos a través del dibujo unos puntos de atención a él. Y el equipo rey, Linda Valdés, Nancy Garín y Mara Riola, que presentan las cartas bien empleadas, que toman la forma de pistolar y que plantea la forma de pliegue para seguir la conversación con Miguel Benyok. Y bueno, sin extenderme mucho más, podemos empezar contigo, Guille, que nos cuente cuál ha sido tu propuesta en la exposición. Bueno, ¿ha estado? Sí. Antes que nada, quiero también agradecer la invitación. Bueno, por ahí contar brevemente, se escucha bien, ¿no? Que para mí la invitación fue una hermosa sorpresa. Conocí a Miguel y a Simón, a Miguel, dale con decirle, a Ale y a Joaquín hace unos años, y conocí a través de ellos y de Ana, de un boni también, a Miguel. Adentrarme en su archivo fue una experiencia muy sensible y un poco desde la distancia y después de una manera mucho más cercana. Por eso imagino este vínculo con el archivo como un acercamiento en primera instancia. Y la invitación fue, sobre todo, teniendo un poco, conociéndome en mi trayectoria más activista, tanto de seriafitas queer como de cromoactivismo, adentrarme en el activismo de Miguel y a partir de eso fue una gran pregunta cómo hacerlo y en el espacio y desde el archivo. Entonces partimos en un intercambio muy fluido, primero por mail, reuniones y demás, en el que también junto a las comisarias fui aprendiendo con ellas en torno a Miguel. Y, bueno, la decisión fue trabajar a partir de algunas ropas, algunas pieles, las pienso, algunos de sus textos, sumergirme en sus documentos y desde concebir el archivo o el vínculo con el archivo de una sensibilidad, decidí dibujar algunos de esos documentos, algunos de sus textos e ir trazando desde la lectura, escritura y dibujo esa genealogía o esa militancia de los afectos como me gusta pensarlo y claramente acá da cuenta de ello. Es muy hermoso cómo se van y ahí fui entendiendo también afectivamente Miguel y sus vínculos en cómo al llegar se van trazando los afectos. Y, bueno, vamos ahora a verlo en la sala que por ahí podemos charlar más, pero tomé alguno de esos objetos y los veo menos como que van emanando estos dibujos y ahí voy trazando algunas anotaciones en torno a lo que va apareciendo. Dibujar los textos también tiene un modo de ir acercándose a ese cuerpo o verbo, la corporalidad que aparece también en el dibujar y en el ir haciendo cuerpo en lo que va apareciendo. Y para darle la voz a los compañeros me gustaría sobre todo leer uno de los textos o un fragmento en realidad de Acción en Género que para mí fue muy revelador de lo que iba a continuar, que fue este fragmentito que me gusta, que me conmueve cada vez que lo leo, que dice así. Dije que me daba vergüenza hablar. Mis acciones son apilamientos con desacciones sumado a objetos que han sido vida, rastros de vida vivida que han hablado desde el cuerpo y que en su acumulación buscan nuevas combinaciones para volver a comprender. No son identidad, sino desdobujamiento de ella. No tienen interés en fijar, sino en desprenderse de lo que ha sido inscrito desde quien nos sujeta. Son estrategias para ser más libre. Ejercicios puestos en común para no ahogarse en la norma que nos marca. Son formas de borrar esas marcas e interrugar en primer lugar a mí, a un yo que vive en medio, no en el centro, sino junto a y en ese sentido es en el que la acción se relaciona. Bueno, después, por ahí, a partir de poder estar en relación directa con el trabajo, podemos seguir conversando y cedo un poquito la palabra y cualquier cosa después seguimos. Gracias. gracias. Me sumo los agradecimientos a todos. Y, bueno, pues voy a empezar por decir algo sobre quizás la pieza con la que nos relacionamos en la exposición. igual, bueno, no es por destripar lo que después la gente se va a encontrar en el espacio, pero quizás podemos decir algo también juntas sobre cómo está articulada materialmente, especialmente la exposición, donde conviven no solo nuestras producciones sino trabajos de Miguel en un estatuto, digamos, pues casi de, no sé, de diálogo, de juegos de pares. y las maneras en las que cada respuesta o cada intervención o cada lectura, cada, sí, cada acercamiento al archivo de Miguel se ha dado de manera diferente, según cuál. En nuestro caso, y bueno, a veces las intrahistorias también cuentan bastante de cuáles son los resultados. Lo comentamos ayer en la rueda de prensa cuando las comisarias, bueno, se aproximaron a nosotras para contarnos de este proyecto y un poco testear el interés en participar o no. Nos propusieron, no sé, como dos posibles vías de estar, ¿no? Una, pues más cerca a la escritura y en el libro, ¿no? Casi como, no sé, como lectoras del trabajo de Miguel atrás de la escritura, como críticas del trabajo de Miguel, una invitación a hacer más un análisis crítico del trabajo que nos apeteció un poco menos en relación a la segunda invitación, segunda opción, que era estar en la exposición con un tipo de respuesta más sensible, más material, que nos apetecía más, porque también hacía tiempo que estábamos distanciadas, que no trabajamos juntas, que no estábamos tan juntas y, bueno, pensábamos que quizás en plena pandemia, bueno, nos apeteció más. y en el diálogo con las comisarias también vimos que tanto a ellas como a nosotras nos apetecía quizás acercarnos a Miguel desde un lugar que no fuera el que había sido habitual en los últimos años, que era a través de particularmente dos trabajos de Miguel, un trabajo muy antiguo, un primer trabajo, que es el vídeo Cidadá, que está en la exposición, que realizó en el 84 y que según esas investigaciones pues es a todas luces el primer registro en vídeo de una respuesta cultural a la creciente pandemia del SIDA en ese momento, del VIH, y de la UNATURA, que fue una pieza que Miguel, más reciente, su penúltima performance, que produjo a invitación nuestra en el contexto de una exposición que comisiremos en San Sebastián, donde ambas daban la posibilidad de pensar o desmontar categorías como sano y enfermo, en fin, dualismos que tienen que ver con el bienestar, o de pensar la enfermedad, ambas daban una oportunidad de pensar la enfermedad como Miguel decía y dejó escrito, la enfermedad como una vida vivida, como una marca de vida vivida. Y la invitación de las comisarias fue a salirnos de ese diálogo y abrir otro. Y, bueno, un poco entre todas decidimos optar por Tipotopotropos, que es un trabajo que ya conocíamos, que nos interesaba, que no sé si se puede decir, pero, bueno, estaba también en proceso de pasar a formar parte de la colección de este museo y parecía importante también que estuviese presente ese trabajo y que nos interesaba por varias cuestiones. Una por, bueno, Tipotopotropos es, no sé, por así decirlo, llanamente una colección de selfies o de autorretratos de Miguel tomados en diferentes momentos de su vida, bajo diferentes guisas, que toman estatuto de obra más tarde, en el contexto de Acaeció en Granada, que fue la primera monografía dedicada al trabajo de Miguel, que editó Mar junto con Miguel, y en ese proceso editorial esas imágenes que hasta entonces habían tenido una circulación más próxima al régimen del intercambio, del regalo, imágenes tomadas para mandárselas por e-mail, por WhatsApp, a las amigas. En ese primer ejercicio editorial toman cuerpo de obra, casi de serie, y nos interesaba por diferentes motivos, pero principalmente porque nos parecía que era un trabajo que ayudaba o daba a entender o ponía sobre la mesa una de las principales lecciones del trabajo de Miguel, que nos parecía una de las principales aportes del trabajo de Miguel, que es justamente el de poner sobre la mesa la pregunta sobre lo que nos configura, los límites de lo que nos configura, o más bien la pregunta de las dependencias que nos configuran, y una invitación a pensar la vida en sí misma como una suerte de relacionalidades. Y bueno, ya veréis, imágenes aparentemente sencillas, desacomplejadas, con una cualidad, una factura visual como muy accesible, pero que entrañan bastante complejidad cuando uno se detiene a mirarlas. Y bueno, desde ese interesarnos por eso que las imágenes sí dicen en esa serie, pues empezamos como con el trabajo. Claro, uno de los, el primer momento este de vamos a trabajar con otra parte del archivo de Miguel o de su obra, bueno, nos daba quizás un poco más de respeto porque ya habíamos profundizado en muchas otras, en las otras dos piezas sobre todo que había mencionado Aymar, pero en tipo topotropos aparecen muchos de los conceptos que de alguna manera incluso nos han transformado como personas y que Miguel nos ha propuesto como ya mencionó también Guille que es vida vivida. También hay otro concepto que nos gusta mucho que involucramos y que intentamos entender que es su idea de ubicarse en este vivir junto a ubicarse desde un dibujar más fronteras y entenderse como un los otros y yo, les otros y yo, esta idea de que yo no acabo en mí sino que estoy relacionado con una serie de seres que somos las otras personas que es la naturaleza o lo que llamamos naturaleza y nos parecía que en tipo topotropo esta serie tan de hacer de esa herramienta que tiene Miguel con lo que tengo a mano yo armo deconstruyo reconstruyo me vinculo me desvinculo esta posibilidad que tenía tan de hacer desde lo cutre también bueno nos pareció fantástico entonces empezamos a mirar a mirar las piezas a mirar las piezas y ya como como secreto casi de de acercamiento nos nos encontramos con el pliegue que ya mencionó Alejandro como esta posibilidad de de sumar capas de dibujar de desdibujar y comenzamos nosotras también a a trabajar como con una idea de de plegarnos de plegar y y aquí se quedó como el secreto anterior y quizás Nancy puede contar más como al final que pusimos nosotros sobre la mesa y que es lo que encontrarán en la exposición bueno primero decir que es siempre muy emocionante hablar de Miguel creo que hace como dos años justo antes de la pandemia aquí mismo en una charla hablé de Miguel y resulta siempre ser como un estado de emoción en lo particular para mí por esa relación justamente que hablaba Linda de ese lugar digamos de es Miguel los otros nosotras nosotras y Miguel los otros y las otras y Miguel y eso está presente en la idea que tuvimos de construir una correspondencia un intercambio que es un intercambio también de hacerlo presente y futuro no pensar ni en la obra ni en el propio Miguel como algo que está ahí cristalizado como archivo además porque los archivos tienden digamos a construir eso lo metemos en un lugar lo 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 logramos digamos organizar y hasta ahí llegano Y darle vida a eso significaba para nosotras volver a tener a Miguel aquí. En el tipo topotropos, como hablaba Aymar, también había un algo de nosotras, porque algunas de esas piezas que están ahí, Miguel solía mandárnoslas por WhatsApp, por ejemplo, y de hecho empezamos a buscar en nuestros propios WhatsApp algunos de esos intercambios, de, ah, sí, en tal fecha, ¿no? Hay un montón de otras imágenes que no están ahí, que seguramente podrían ser parte de ese enorme e interminable conjunto de imágenes, que a la vez cada imagen son capas de sentido, y ahora lo van a ver, y si uno lo mira con detalle, estuvimos mucho tiempo mirando las imágenes separadas y en conjunto, de la cantidad de capas de sentido que tiene, de pliegues que hay ahí. El color como una capa de sentido, que es la obra de Miguel, no solamente en tipo topotropos, sino que en muchas de sus obras, o en todas en verdad, es un elemento fundamental. El color, y ciertos colores además, no son cualquier color, que tiene sentido político, porque apelan a un discurso político claro y directo, que tiene un sentido en la relación efectivamente con la otredad, ¿no? Ahí en esas capas de sentido. Y un espacio, digamos, de discurrir en algo que para nosotros también ha sido fundamental en el trabajo de Miguel, que es la idea, digamos, de esa amplitud, de buscar siempre la desidentificación, incluso en la propia imagen, ¿no? Esas capas de sentido hacen que la imagen se abra, digamos, a un infinito. Y entonces decidimos también nosotros trabajar bastante orgánicamente, no somos artistas, digamos, como tal, aunque algunas hemos discurrido por ahí, y pensar qué serían esas cartas, ¿no? Y pensamos que la idea de los sonoros, ¿no?, del sonido, sumaba una capa más a esas capas de la obra de tipo topotropos. Y bueno, en realidad no voy a contar lo que hay en el contenido, simplemente eso y nada. Solo ya comentar que también en otras ocasiones y en esta también hemos, ya somos tres, y creo que eso nos permite también trabajar y abrir a las otras personas que se implican en distintos aspectos de un proyecto a que cada quien también desde lo suyo tome decisiones, por ejemplo. Por eso nos gustó mucho el diálogo inicial con las comisarias, porque apareció tipo topotropos, luego con Sandra algunas otras decisiones que fueron apareciendo, después también con Isaac, con Isaac también, Isaac también, perdón, ¿dónde está? Todo lo que es, ya verán, porque al final estas cartas que se abren en algún lugar necesitaban un espacio de intimidad, no de lo íntimo, como me ha corregido Julio, sino de la intimidad, y está allí, y ha sido como una idea del montaje, o sea, ha sido algo que ha aparecido y que agradecemos mucho. Y el tercer elemento que constituye, que sería el sonido, el espacio, es un desplegable que ha aparecido también como una posibilidad y una propuesta de comisarios, y también de Sandra, de Nuria, de a ver, ¿esto se puede hacer? Y también aquí ha habido la mano del diseñador, de Kimi, que también acabó con nuestro material, haciendo un poco lo que le pareció que era lo mejor en este caso, y también a todas las personas implicadas, también muchas gracias por, desde su lugar, hacer parte de este proceso de diseño de la pieza. Sí, a ver, yo realmente, para mí todo esto es como muy nuevo, porque yo nunca había expuesto en un museo ni nada, yo vengo de otro tipo de escena, pero aún así estoy como súper emocionado de poder formar parte de trabajar a partir de la obra de Miguel, que yo, desafortunadamente, nunca lo conocí en persona. Pero, viniendo hoy para acá en el tren, estaba pensando que, aunque yo no la haya conocido en persona, y después de haberme empapado de toda la obra de Miguel, de sus libros, de toda su poesía, de sus performance, porque cuando Joaquín me propuso trabajar para esto, que curiosamente era pocos días después del Día de los Enamorados, que lo he visto hoy en WhatsApp, y digo, qué fuerte, digo, Joaquín ha dicho como de cupido entre Miguel y yo, ¿sabes? Y, bueno, que no conocía a Miguel, pero es verdad que a raíz de conocer toda su obra y demás, no sé si lo conozco realmente, pero sí sé que me conozco un poco más a mí mismo, ¿sabes? A raíz de haberlo estudiado tanto y de haberme, de alguna manera, empapado tanto de todas sus cosas, ¿no? Y, bueno, yo decido, la pieza que muestro aquí, en relación con la obra de Miguel, es una pieza que se llama La hierra de las voces, que realmente nace de unos e-mails que yo me intercambio con Pedro G., porque cuando hablo con Joaquín, como yo vengo del flamenco, Pedro G. como que sabe un poco más del flamenco y tal, pues me pongo en comunicación con él. Y yo al principio le había propuesto a Joaquín trabajar con otra cosa, con un videoart y demás, pero Joaquín me dijo, Quillo, no, trabaja de otra cosa porque ya va a haber muchos vídeos en la sala y, aparte, te saco un poco como de tu zona de confort, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a él le parece, como yo lo pongo en copia a él, a él le parecen muy interesantes los textos que, o sea, lo que yo le describo a Pedro G., que todo viene a partir de un texto de Miguel que se llama Bajar mi voz para que se escuchen muchas otras voces en este común de la desidentificación, yo propongo, yo me hago ciertas preguntas como ¿existe realmente una voz marica o existe una voz bollera, existe una voz masculina, una voz femenina? ¿Qué es realmente tener una voz transexual o realmente tenemos solamente una voz cada uno o realmente dentro de nosotros hay muchos tipos de voces, ¿no? Bueno, entonces, también yo lo relaciono con un vídeo que tiene Miguel en, creo que al final o al principio, de 51 géneros, que es como que mete ahí una escena, que creo que se va a grabarla él mismo, ¿no? Donde clasifican a los becerros, ¿no? De si es macho o si es hembra. Yo todo eso también lo relaciono con todo esto que os cuento de las voces. Y a partir de ahí creo unos textos y esos textos también los relaciono con otros textos de Miguel y a partir de ahí los músicos y le pongo música a partir de improvisaciones que yo me voy haciendo en mi estudio y a partir de cantes más tradicionales. Y bueno, eso se llama la llave de las voces porque pienso que hay muchísimas voces que están marcadas, ¿no? Marcadas, pues, no sé, por el desprecio, ¿no? Que muchas veces tenemos los propios seres humanos, la sociedad o no sé, ¿no? Ese tipo de cosas con las que desgraciadamente vivimos hoy en día, ¿no? Que eso hace que te marque, ¿no? De alguna manera porque te sientas diferente o porque tu voz suene diferente a las demás o no esté dentro de la norma. Y todo eso me hace plantearme el que mi voz... Claro, a mí cuando Joaquín me propone esto, yo digo, me proponía solo como escribir. Y yo decía, Joaquín, en verdad, yo cuando me enfrento a una obra mía, ¿sabes? Yo lo primero que hago es escuchar mi voz, ¿no? Entonces, claro, para mí era como súper raro entrar en el... Y solo ver unos textos, ¿no? Entonces, yo digo, esto tengo que dar una vuelta, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente ese día que estábamos en la Alameda ahí, que ya quedábamos tomando algo, digo, Joaquín, se me ha ocurrido esto. Y ahí fue cuando me dijo, hostia, venga, qué buena idea. Entonces, yo propongo... O sea, digo, tengo que mi voz tiene que estar ahí, pero tiene que estar acompañada de otras voces. Porque recuerdo también que cuando leo a Miguel y cuando empiezo a profundizar más en su obra, sí que me resuena mucho la palabra colectividad, la palabra de los otros, él siempre habla como eso, como un común, ¿no? De personas, ¿no? No hablas todo el rato desde el... No es el típico artista que habla desde el yo, desde el yo, desde el ego, todo el rato, ¿no? Que bueno, que también está bien y respetable, pero Miguel como que eso lo tenía como mucho... Le resaltaba mucho, ¿no? Y a mí eso entonces me... También me vino la idea de decir, hostia, pues vale, mi voz tiene que estar ahí, pero realmente tiene que estar acompañada de otras voces, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí hago un collage de voces. He tenido varias conversaciones grabadas con ciertos perfiles de personas que yo me interesaba y que pienso que de alguna manera... No sé si alguna vez estarían en un museo o si... O creo que se le tendría que dar como visibilidad ese tipo de voces, ¿no? Y nace un poco la idea de todo esto, de ahí, a partir de ahí, de todo esto que cuento. Perdón, estoy un poco espesa. Es que vengo de un tren de siete horas, por lo menos ocho horas, y parece que ha habido Dubái. Bueno. Bueno, no sé, yo simplemente, damos la... Con todo lo que ya se ha hablado y a estas alturas, ¿no? Un poco de la noche, teniendo en cuenta que Julio Jara nos está esperando para hacer su performance. Simplemente, bueno, quería, igual que nosotros en esta exposición, que simplemente quería añadir que Mar y yo, cuando Nuria Inguita nos llama para... Para hacer un trabajo sobre Miguel, la primera idea fue volver a presentar aquí en Valencia Cuerpo Conjugado, ¿no? Pero en conversaciones con Nuria vimos que Cuerpo Conjugado, que ya se había presentado en Granada, cuando Miguel todavía vivía en Sevilla y en... En Sevilla, perdón, cuando vivía todavía Miguel, en Madrid y en Granada. Entonces pensamos que lo que se trataba era fundamentalmente de hacer otra cosa. Ya no se trataba de presentar el archivo de Miguel, sino de abrir el archivo de Miguel a otras voces, como dice Álvaro. Entonces empezamos a pensar en una serie de artistas, de autores, que tuvieran en común con Miguel fundamentalmente, aparte de afinidades estéticas, políticas y poéticas, porque tuvieran también con Miguel la afinidad en esa casi obsesión que Miguel tuvo desde su inicio por la descientificación o, fundamentalmente, por romper las estructuras binarias, ¿no? Miguel, desde... lo conocí, como muchos de vosotros sabéis, desde el mismo pueblo, nuestros padres eran amigos, o sea, no puedo fijar ni siquiera una fecha en la que... cuando yo conocí a Miguel, ¿no? Bueno, es una persona con la que lo he hecho todo y la que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y primero solo los dos, después junto a gente tan importante para nosotros como ha sido Alicia, que está aquí presente, pues, Mar, por supuesto, María José, en fin, tanto Pep también. Y... pero, en fin, que Miguel, digo, que lo conocía desde... vamos, de toda la vida, tenía una auténtica obsesión no solamente por situarse enfrente a lo normativo, sino, yendo más allá, por situarse frente a lo binario, ¿no? O sea, en las estructuras como... como sano, enfermo, en su último... al final de su vida, ¿no? Pero también en su inicio entre homosexual, heterosexual, activo, pasivo, o cuerpo rentable, cuerpo no rentable, cuerpo legal, cuerpo ilegal... Todo esto han sido unas obsesiones que están presentes desde su primera performance, que tengo tiempo, donde ya, de alguna forma, empieza ya a resquebrajar esa estructura binaria. Estructura binaria que él se empeña un poco en... en cuestionar mucho antes de que después pudieran venir como teoría, que de alguna forma en la que él pudiera... en la que él pudo, en una parte, como Miguel, sentirse reforzado y cómodo, y como Ben Jock, por decirlo, como su trabajo como artista, sentirse también, de alguna forma, reforzado y avalado, ¿no? Como fueron las teorías queer, que eso conoció, pero que eso... Miguel, aunque empezó a conocerlo muy tempranamente, porque, de hecho, o el primer... la primera... las primeras jornadas, los primeros seminarios sobre performatividad de género que se hicieron en el Estado español, yo creo que se puede decir que Miguel la impulsó, cuando vino de mano de... de Paul Preciado, ¿no?, que conocimos también a través de María José. Entonces, pues, Miguel, en todo ese... en la teoría queer, bueno, para él fue un paraguas en el que podía apoyarse, sostener su experiencia vital y sostener también su trabajo artístico, pero, Miguel, su preocupación y su cuestionamiento de los binarismos, de género, político, social, y eso fue una constante en su vida, ¿no? Entonces, ya digo, y ya paso la palabra, abro un poco este debate también, igual que abrimos la exposición a otros artistas, abro esta charla a todos vosotros, ¿no?, y a todas vosotras, lo que sí, lo que sí, lo que sí, un poco quiero plantear es que nosotros entendimos que esta exposición no podía ser una exposición en la que Miguel estuviera solo, sino que Miguel tenía que estar acompañado en relación, en confrontación, en discusión, en interlocución también con otra serie de artistas que son los que están aquí con nosotros, y, bueno, y Frank, que no ha podido venir, y Julio Jara, que está en capilla, porque está a la espera de performar, y entonces, pues, esta un poco ha sido nuestra política y nuestra forma, junto con Nuria, de abrir esta exposición a otras voces y a otro tipo de discusiones, y ahora creo que es el momento de un poco también de abrir esta mesa a todos vosotros y a todas vosotras. Bueno, quería recordar que mañana, o sea, tenemos un grupo de una performance ahora de Julio Jara, que se llama Sueño contigo a las 8, pero también mañana a las 7, tenemos una performance de José Luis Ortiz Nuevo y de Álvaro Romero, y nada, están todas invitadas.